¡Buenas tardes y bienvenidos a su canal El 1%! Esta es su amiga Luna y bueno mis amores, estamos una vez más aquí y hoy vengo a hablar un poquito más del avance de la ortoquimia porque estoy teniendo más cambios que antes, ¿ok? que tuviera la ortoquimia y eso quería venir a hablarles y bueno, antes de hablar voy a, tengo que decir esto, ¿verdad? porque si no me quitan mis videos y tengo que decirles que esto es, tómenlo como un cuento como ciencia ficción, o sea, esto no es real esto estoy hablando de cosas que me pasan a mí pero tómenlo como un cuentecillo el contexto de lo que hablo tómenlo como ustedes mejor lo quieran tomar, ¿verdad? obviamente que lo que estoy hablando es una realidad pero la realidad puede ser ficticia entonces puede ser ciencia ficción, ¿verdad? esto lo tengo que decir para que no me moleste YouTube con mis videos, ¿verdad? y bueno mis amores, estamos una vez más aquí gracias por todos sus comentarios gracias por todos los seguidores que estoy siguiendo tengo más, mucho más seguidores en YouTube y eso me pone muy contenta porque entre más llegue a la gente para mí es mi trabajo mi trabajo es llegar a las personas transgénero, ¿verdad? mi trabajo es darles mi opinión mi trabajo es ser una persona responsable con lo que estoy hablando, ¿verdad? y por eso vengo a hablar de eso que tengo otro video que voy a hacer no lo voy a hacer hoy, ¿verdad? pero porque acabo de salir del trabajo y bueno, vine a hacer este video y bueno, vamos a ver una cosa, ¿verdad? después de la ortoquimia, ¿verdad? ahora ya casi son 7 meses más o menos 7, 8 meses que tuve mi ortoquimia la cicatriz allá abajo ni se mira la bolsita que es el escroto donde están los huevuitos esa bolsita se metió para adentro y se hizo como una bulbita así, ¿verdad? entonces ni se mira obviamente el pajarín ahí todavía está pero él se esconde o sea, ya no necesito antes necesitaba jalármelo y ponérmelos o sea, hacer el tacking, ¿verdad? poner los testículos atrás eso ya no lo tengo que hacer eso lo hacía no para o sea, pues yo sé quién soy, ¿verdad? obviamente tengo esas partes en el equipo que vivo, ¿verdad? tengo esas partes, ¿verdad? pero lo hacía porque me gusta cómo se miran los pantalones cuando se mira el triangulito, ¿verdad? y eso era una cosa que yo estaba buscando ya se mira así cuando me pongo un pantalón se mira como yo quería que se mirara no porque quiera representar o que quiera que me verme más como una mujer no, es como es porque yo me siento más mujer no es porque quiera yo a mí no me importa si la gente me dice que me miro como una mujer o no me miro como una mujer eso a mí me tiene totalmente sin cuidado lo que la gente piense es su mentalidad de ellos yo lo hago por mí, ¿verdad? y obviamente pues no soy tan vanidosa no tengo ninguna cirugía en la cara no tengo ninguna otra cirugía yo todavía sigo haciendo pesas sigo poniéndome fuerte porque yo siento que es muy importante que tengas tus músculos bien, ¿ok? y que no, o sea, pues cada mujer es diferente, ¿verdad? ahora, sí, los hombros se bajaron un poquito más pero ahí viene lo bueno, ¿verdad? después de la autoquimia pues una cosa pasa, ¿verdad? si tomo mucha agua está bien, todo mi cuerpo está bien, ¿verdad? pero cuando las mujeres retenemos más agua, ¿verdad? entonces ahora después de la cirugía y con mis hormonas cuando este tomo más agua las bumis me crecen inmediatamente ahorita no se ven mucho porque las tengo apachurradas, ¿verdad? y aquí están pero sí cuando tomo agua bum crecen y crecen que a veces no puedo ni dormir porque la siento así ¿verdad? una cosa que también he notado es la grasa de aquí ya no sé ya antes llegué un momento que me ponía los estos los pads, ¿verdad? aquí de las orillas, ¿verdad? eso ya no es necesario porque ahí ya tengo mi grasa natural y tengo así como una mujer o sea esa parte cuando me pongo un pantalón inmediatamente se ve esa grasa ahí entonces eso me gusta mucho a mí ustedes saben que no hago nada de presumir ni nada de esas cosas ni inclusive no tengo mucho maquillaje porque también o sea tengo muy poquito maquillaje ahí está muy poquito mis pestañas pues dices me gusta porque me gusta, ¿verdad? pero sí obviamente que está todo mi vida mucho mejor tengo menos ansiedad me siento mucho mejor mentalmente, ¿verdad? me siento mucho mejor a mí algo me molestaba era mucho era la producción de testosterona o sea yo dejaba una semana de no tomar hormonas y yo ya sentía ¿verdad? todavía tengo un poquito de bigotito aquí igual que las otras mujeres también tienen ¿verdad? y este y eso me molestaba ¿verdad? porque era como que salía más y de o sea que obviamente el no tener testosterona el no tener este las hormonas que es la testosterona de los chicos ¿verdad? o sea obviamente que tengo que decir eso ¿verdad? porque hay que poner los pies en la tierra ¿verdad? o sea yo nací un niño ¿verdad? y ese es mi cuerpo que tengo ¿verdad? estoy transformándolo a un cuerpo de una mujer ¿verdad? y una mujer que es más parecida a una mujer cisgénrico obviamente soy una mujer biológica porque el género está en la cabeza y el cerebro y el cerebro es biológico o sea obviamente soy una mujer biológica no soy una mujer cisgénero pero si soy una mujer biológica humana ¿verdad? para estar en ese en ese caso o sea que que los cambios son increíbles especialmente en lo de la grasa porque yo ya me estoy empezando a cuidar porque ya estoy viendo que los pantalones de ahí donde están las caderas los que tenía antes de ahí ya ya me quedan muy apretados eso obviamente me estoy haciendo más ancha de la parte de abajo y de aquí pues aquí como ven está no hay no hay mucho pero si tengo mi pancita como todas las mujeres tengo mi pancita que se mira igualito que una panza de una mujer entonces yo he controlado mucho eso ¿verdad? y si les puedo decir que esa parte está considerada como ya de una mujer yo ya lo miro y bueno obviamente que soy una mujer pero quiero venir a dar este comentario ¿verdad? ¿por qué? porque es importante ¿verdad? ¿por qué? porque yo un momento dije no recomiendo la ortoquimia porque no la había tenido entonces ahora sí vuelvo a decirlo es muy importante le subí un poquito a mis hormonas sin el permiso de mi doctora porque porque yo puedo hacerlo y aparte pues porque tengo las hormonas ¿verdad? entonces les he subido un poquito pero les subo un poquito lo primero que es es que yo ya no aguanto aquí o sea ya yo me iba a hacer la operación de las chichis ¿verdad? pues no ya ahora no quiero porque son un estorban un poco aunque no parece pero sí estorban entonces ahorita mis movies están al todo lo que están creciendo y cada día crecen más y entonces yo me he dado cuenta la otra vez o sea me levanté la mañana y sí verdad o sea me tomé mis hormonas y todo y pum a salir leche porque me sale leche no yo no entiendo por qué ya le dije a mi doctora mi doctora dice que es normal bueno es normal me salió leche y me salía y la apachurraba y salía entonces obviamente que mis pechos son de una mujer cisgénero ¿verdad? mi parte de abajo pues sí es de una mujer transgénero pero al final del momento una mujer biológica y esto es lo que vengo a decir hoy ¿verdad? pues no es tanto de la ortoquimia sino vengo a explicar qué es una mujer biológica ¿verdad? porque la biología mía de mi cuerpo es la misma biología de cualquier otro humano entonces si el género está en el cerebro obviamente que entonces el género femenino que tengo es biológico ¿verdad? el género obviamente no tengo útero ¿verdad? entonces no puedo tener un hijo ¿verdad? sin embargo todo lo demás es de una mujer una mujer biológica una mujer transgénero como lo hablen ¿verdad? en mi época no existía lo de trans y eso no existía nomás eras te decían unas cosas feas y ya eso era todo ¿verdad? y es un video corto vine aquí para comentar porque he estado tomando medidas y como les digo ya no me tengo que preocupar por operaciones porque esto está o sea fíjense tengo una mano grande ¿verdad? entonces mi mano o sea tengo un boobie así ahí se puede ver ¿verdad? así está mi boobie mis pezones están esa es una cosa que me está gustando mucho es que mis personas están creciendo y la aureola la aureola ¿verdad? es que se le pega uno aquí en inglés en Gabacholandia y este tengo casi 35 casi 36 años en Estados Unidos entonces mi aureola está así así más o menos entonces ya creció la pelotita boom a todo entonces esa parte me da muchísima feminidad y a mí me da seguridad como mujer porque si quiero tener mis pechos bien porque me gusta tenerlos ahora no voy a exagerar no me voy a poner extra pechos porque no quiero ponerme un pedazo de silicona y yo he estado en contra de eso he estado a punto de hacerlo ya me ofrecieron la operación yo les dije que se esperaran porque no estaba muy segura porque tampoco quiero que mis que mis pechos crezcan mucho entonces pues no me puedo poner una camisa cuando voy a trabajar y me pongo camisas de vestir obviamente pues no me cierran y entonces las camisas de los hombres verdad que tenía antes tampoco me quedan porque esta parte de aquí como que no tienen esa holgura verdad entonces tiene que ser ropa de mujer porque aunque no tenga brasier aunque no tenga nada me pongo cosas para que me apachurren y aún así las camisas me quedan un poquito muy apretadas de aquí las que eran de chico verdad entonces agarro de mujer lo que pasa es que no sé no hay tanta ropa de mujer para vestir que yo vea que me guste entonces uso mucha ropa de hombre obviamente y eso lo vine a decir hoy porque porque siento que me tratan mejor nadie me molesta entonces me he visto caché caché para ir al trabajo pero no me he visto de hombre me he visto con ropa de hombre porque no me estoy vistiendo de hombre por dentro soy una mujer yo me he dado cuenta que a las mujeres donde yo trabajo que se visten así les funciona mejor las respetan mejor entonces pues decidí seguir con esto aunque no era muy amiga de hacer eso verdad pero ahora ya lo estoy haciendo y bueno a eso vení a hablarles a darles un muchas gracias por lo que están haciendo tengo muchas amigas más en facebook muchísimas gracias por seguirme en facebook muchísimas gracias por seguirme en tiktok y ustedes saben que estos videos son no hago dinero tengo más de 11 años con mi youtube y no he hecho un solo peso no porque no quiera sino porque yo siento que esto no es para hacer dinero yo siento que mis pláticas son para que ustedes tengan un poco de guía verdad porque hay muchas que hablamos verdad yo hablo más que muchas verdad porque hablo mucho hablo hasta por los codos cuando puedo verdad pero en fin verdad vine a decirles esto porque si mi cuerpo está feminizando hace mucho ahora vamos a hablar de cómo me siento yo yo hay veces que me siento deprimida verdad porque es normal deprimirme verdad en mí siempre ha sido normal la depresión entonces yo no creo que la depresión haya subido más para mí yo siempre he tenido un poco de depresión desde que tengo desde muy pequeña o sea la combato y sobrevivo verdad pero la depresión ahí sigue verdad y todo en mi vida se está mejorando ahora me siento mucho más identificada con mi cuerpo con mi propia vida verdad la operación de la ya de la operación la jarocha esa es una es la única que estoy pensando en hacerme porque realmente mi cuerpo mis pompis están perfectas les digo perfectas porque están perfectas no hago tanto ejercicio pero están boluditas están pompuditas tienen peso tienen movimiento o sea chacualean un poquito para un lado y para el otro igual estas entonces a mí eso me da mucha seguridad tener un cuerpo así como lo tengo verdad para mí eso es por cosa mental verdad voy a hacer otro video quiero que me digan si está bien que lo haga o no porque yo yo tengo un manual verdad las que me conocen y en ese manual yo hablo mucho de las transiciones y que hay que hacer y entonces yo tengo tres etapas antes de la transición de hormonas tres etapas antes de la de la transición ya social verdad es una transición que yo yo he estado estudiando que que empieza antes para prepararte a la transición porque eso de aventarte al rodeo no está fácil ¿entienden? a mí me pasó así verdad yo estaba así todo bien macho y de repente boom verdad entonces ustedes ven que no soy amanerada no soy como muy femenina en ese aspecto es porque no quiero porque así me gusta ser como yo y yo mi voz pues esta es mi voz verdad la voz que van a escuchar cualquiera también no tengo muchos gestos femeninos de mujer porque hay al principio si quería copiar un poco como le hacen las chicas muy femenina pero me molesta me molesta a mí ser así entonces pues vivo así verdad y bueno mis amores esto viene a hablarles este mis hormonas como siempre les digo están bajas tomo como cuatro tres y medio de miligramos de o sea tres pastillitas dos pastillitas al día de dos miligramos eso es lo que tomo al día y eso me mantiene bien cuando tomo más no quiero ni saber cómo van a crecer es que duele ya tengo once años con esta transición y todavía me duelen a veces a veces o sea me duelen mucho los pechos ya he ido y me han checado y estás bien está bien checan si tengo pelotitas puede ser un cáncer no es mis pechos siguen inflándose verdad y como les digo cuando tomo más agua más me crecen todo como que crece no sé es que es muy diferente las hormonas femeninas que las hormonas masculinas verdad y bueno eso es un cambio verdad mentalmente estoy 100% mejor aunque me quedé sin trabajo conseguí otro trabajo y bueno o sea antes me lastimaba un poquito más mentalmente pero ahora me siento mejor y bueno mis amores eso venía a decirles los quiero mucho besos y bye bye